Si aún eres una de esas personas que no ha probado los puños, déjame ayudarte, pues sí, miren el siguiente video, porque esto, no sé si soy Rocky, ok, gancho la nuca, la gata, uh, madre mía, eso fue un crítico, madre mía chicos, lo que verán a continuación es una partidaza, modo titán de los asteroides, usando esto, ¿vale la pena usarlo o no? Bueno, que ya está el final chicos, déjenme un pedazo de like, suscríbete al canal si no lo has hecho, y como siempre está acá video, pues sí, ¡vamos intro! Y comienzan los primeros 15 minutos de vuelto a ser hermosos del mundo, que al último vaya, madre mía chicos, los puños, esto es una locura, ¿vale? Vamos a probar los puños, ya hemos probado la vejita, la vejita es una locura, el ojo es otra locura, pero bueno, cada video vendrá poco a poco, así que por favor, no se desesperen Recuerden chicos, intentaré subir dos videos diarios, porque el contenido es demasiado grande, y tengo bastantes para traer, así que por favor, les pido su apoyo, ya cayeron gente allá abajo Madre mía, no me han dejado ni caer, y ya hay una pila de gente, me voy, me voy, me piro adiós Oye, oye, amigo, amigo, tranquilo, amigo, no ves que tengo, estoy ronco, mire acá, hello darling, me veo, se va todo Baby, baby, ya tengo mi delegu, ya tengo mi Quédate quieto, a ver, buenos días señor, hello darling, hello darling, uy no lo veo, hello darling A ver tú, buenos días señor, buenos días señora, abracado Tomala mijo, bien, 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 que ando demasiado, lo siento chicos por la ronquera que tengo, de verdad Bueno, no es ronquera, es de carro de la canta, no sé que tengo, lo que sí tengo es muchas ganas de jugar estos days, está hermosa Recuerden chicos, si no te gustan nada estos poderes, está blackout, ¿vale? Que es donde está todo lo bélico que te guste, si no te gustan los poderes, bueno, está blackout, ven acá que te voy a reaccionar el delito Ando demasiado salvaje, ey, este ¿Me lo robo? Ah, no, no me lo robé, ven acá, me lo robo, a ver, ¿quién quiere que nos caigamos a los puñetazos? ¡Uh! Ahora sí puedo decir eso cuando coja los guantes, vamos a caernos a los puñetazos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oye Ah no, ¿a quién se fue? Oye, y ese ruido Bueno, ni idea, me voy, me voy, me piro, adiós Me voy echando ya a... ¿somebody here? Hola, por aquí tiene que estar tu escuadra completa, no puede haberse vendido por dos francazos que di, no se pueden haber perdido Por favor, solo fueron dos francacitos, ¿vale? No fue para tanto Madre mía, se llevaron ya todas las cajas moradas Y yo con mi QQ9, aquí, de los asteroides, me voy, me voy... ¡Oye! Siento tu dolor Bueno, se dan tus pasos, me voy, me voy, me piro, adiós Me voy a franquearte ya Bueno, me voy para arriba Soy el señor de los techos Mitad hombre, mitad techo, el señor de los techos ¿Quieres cerrarle a tu techo? ¡Llámame ya! Solo al número que aparece en pantalla Madre mía ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente, señores? ¿Dónde está la gente que le voy a ir a hacer el aquello? Ven acá ¡Uy, no, aquí no! Ven acá ¡MQ! ¡Uy, M4! ¡Vame acá! M4 me va a hacer el aquellaco El M4 me va a servir para el aquellaco Me voy, me voy No me falle, madre mía, en serio Uy, espérate, maravilla, gente A ver Abajo, arriba ¡Ay, ven! ¡Buenos días, señal! Este es uno de los NPCs que te dan Que te dan objetos para el evento, ¿vale? Oye, aquí hay gente ¡Ay, me lo olvidé! Ven acá ¡Buenos días, amigos! ¿Cómo se siente? ¡Que no, Darlene! A ver, estamos Alguien como que tiene un poco de bombita aquí a la derecha Tranquilo, mami Tranquilo, que no me tienen bombita a esta hora, ¿vale? Es muy temprano para estar peleando entre nosotros ¡A paz, paz! No, hay alguien ahí que tiene un strike con un jack No sé, sonó como una escopeta de miedo Ah, no, una escopeta de miedo Mírala ahí Hola Hola Siento sus pasos Me voy con mis mejores puños de hierro ¡Uh-huh! Chicos, yo no siempre usé Si usan mucho los puños de hierro Para pelear Sí, funciona mucho No, 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 no Te voy a hacer entre miro Y te hago la que yo ¡Buenos días, señal! Me voy Me voy Me voy Me pido a Dios Me voy ¿Y tú para qué usas los puños de hierro? ¿Para pelear? No, para correr Para correr Yo uso los puños de hierro para correr Diablo ¿Qué clase desaparecía me di en la pelea esa? Me desaparece Cuando usas los puños de hierro, chicos Puedes tener tres cargas Los cuales se reheneran muy rápido Y puedes, es decir Saltar encima del enemigo O puedes completamente correr En posición lejos del enemigo Como quieras usarlo Igual te ayuda para entrar o salir de la pelea Eso me parece, por lo menos Bastante Interesante Me caí Me acabo de caer ¡Sí, Billy! Esto es inevitable Activo mis puños de hierro Me voy Me voy Me piro Adiós Lo que sí, chicos Me parece bastante A ver, no pega tanto esto Esto es en pelea de contra de cases Contra un jugador realmente Que juegue normal nada más Esto normal No vas a eliminar a nadie ¿Vale? Vamos a la triglar Este poder Sí, Hisoka Yo lo he eliminado Yo sé Yo sé Es que tú no sabes usar los puños Es verdad, crack Pero lo que pasa es que Yo te estoy diciendo que hay muchos Por lo menos a mí He intentado eliminar gente He eliminado gente Sí, lo he hecho Pero Cuesta un poco de trabajo Porque los puños esos Pegan muy poco Pegan 40 cada puñetazo Eso Cuando yo tengo un AK-47 O tiene un AK-47 Que te va a meter en 40 Pero En segundos En los Dalí Me he robado A este guapo A ver A ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde están los guapos? ¿Dónde están los guapos? A ver Andan por aquí Uy, espérate Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿Dónde están guapos? ¿Dónde están guapos? ¿Va a ser Harry? ¿El nuevo vivo? Harry a seré Primo ¿Seré Harry? ¿Socio? A ver si se puede tirar gancho aquí Eso me he dado cuenta Eso es uno de los problemas Que tiene New Vision Cítico En Ninja ¿No? Que aquí a veces No se puede tirar A ver A ver A ver Buenos días señor Buenos días señor Buenos días señor Lilo y Stitch ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde me dejaste Stitch? ¿Dónde me ha...? Ahí viene Stitch Ahí viene Stitch Por la izquierda A ver acá Hola Stitch Hola Stitch Se tiró No hay que irle atrás Venga Buenos días señor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí te veo ¡Ajelo! Dale Bebé ¿Dónde está? ¡Qué bien la hizo el cabrón! ¡Qué bien la hizo! ¡Madre mía! ¡No! ¡Wei! ¡No! Ya bolsito Ya bolsito Ya hermano Ya que solo Oye el bolsito aparece Cuando tú no lo necesitas Ahí aparece el bolsito Ahí aparece Me iba a ir a los puñetazos Pero como que no Sean que por aquí Ustedes Anda Oye ver acá ¿Andas a puño también? Para que vean lo que pasa Con los puños con un arma Los puños con un arma Lo que pasa ¿Un coño? A este lejos lo ve el teléfono ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué clase de francazo Le he metido a ese? ¡Madre mía señor! Uy creo que aquí me quieren buscar Me quieren buscar Me están buscando Me voy Me voy Me miro a Dios Me voy echando Ya soy el señor de los techos ¡Madre mía! Te voy a hacer el aquello Baby Eh anda con la escopeta Se llama Chitipirai No pienses que me voy a quedar aquí arriba Un pa' abajo Le voy a hacer el aquello Por acá ¡Buenos días señor! ¡Helo del IPP! ¡Abracado Lilo! ¡Lilo! ¿Dónde dejaste ti? Uy aquí viene nuevo ¡Helo del IPP! ¡Abracado! ¡Abracado! ¡EHA! ¡Tómalo amigo! ¡Escuad Down! ¡YEH! ¡Ja! ¡Madre mía chicos! ¡Madre mía chicos! ¡Qué partidaza he iniciado! Aquí en New Vision City A ver A ver Me voy Me voy Me piro Como que estoy activando En modo titán ¡Ay mi madre! Si activo el modo titán Corran y solen Por favor Voy en modo titán Yo creo que se me está activando En modo titán No Creo que se me está activando Chicos Lo siento Lo siento Es más me voy ya Me voy Ya siento Te lo juro Que está sacando el modo titán Me voy Me voy Me piro adiós Me voy echando ya Impruntado sucesivamente Chicos Los puños Eso los uso más Para correr Que para caerle a piñazo A la gente De verdad Tú para eliminar A alguien con esto De verdad Me cuesta mucho trabajo Bueno Se puede hacer un video Sí Jugando solo a puños Demás Demás Sí Se puede hacer Igual Bueno Voy a ver Si me va a hacer falta De ver acá Me va a hacer falta Baja En serio En serio Me acaban de romper El helicóptero En serio ¿Quién fue? ¿Quién fue? Juro que no voy a tomar Medidas severas Con la persona Que lo haya hecho De verdad No voy a hacer nada No haré nada Cuando parezca Le voy a hacer El aquello Bueno 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 Por fin Chicos Salí de Division City Habían como 30 personas Quedaban 30 personas Llego a la mejor Y quedan 18 Hay un squad Ven acá Que está haciendo El aquello A todo lo que se mueve A todo lo que se mueve Lo único que veo Es rachas de muerte Rachas de muerte Rachas de muerte El junior Les y el otro Me van a venir Loco Me voy Me voy Me piro Adiós Fíjate que vengo A buscar mejoras Desesperado Para poder enfrentarme A ese squad Porque creo que Su batalla Va a ser legendaria Yo cuando veo Yo cuando veo así Un squad Con 40 legendaria Mira y con Mítica Cuando yo veo Las squad Esas enteras Con mítica Legendaria Yo me quedo así Como que Caballero Caballero Que puede que sea Terrible el caso No me monto Más en un carro Para no revelar Mi posición Chicos Voy En modo titán Activado Porque tengo que ganar Esta partida Subir este video Y que mis seguidores Por favor Me dejen su pedazo De like Si les gustó el video Y se suscriban Al canal Chicos A ver si llegamos En este año Mínimo A los 200 mil Seguidores Bueno Vamos a ver Continuamos 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 Mano 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 Voy techo Soy el señor De los techos Buenos días Señor Hello Dale Hello Dale Hello Dale Aperca Toma Lo mismo Chicos Le ha pasado un bug De que sale mucha gente Que al final de la zona Se les pone invisible Uy Bueno Después hablamos de eso Va a pasar como tres veces Creo Como que aquí hay gente Chicos Me voy a disposición Aferta Me al amigo Buenos días Señor Buenos días Señor Esta gente parece que sabe jugar Chicos Buen modo titán Hello Dale Bebe Con sistema Todo Dale Se mueve Izquierda Derecha Se mueve Izquierda Derecha Se mueve Izquierda Derecha Hay gente a la derecha Venga Buenos días Señor Buenos días Señor Buenos días Señor Buenos días Para lobo Para que te haga hacer pepillo Me voy para acá para que no te curen Me voy para acá para que no te curen Para que no te dé tiempo de curarte Bien 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 ¿Dónde está? Uy Bombes humo Tienen escopeta Tienen escopeta de poder Tienen escopeta de poder que te persiguen Te veo Tranquilo Tengo una caga Bresenta del piso Te voy a tirar a la izquierda Y otro a la derecha Porque sé que vas para la derecha Siempre van a la derecha Dale Uy De primaria Hello De primaria Bien No mano ¿Qué estoy metiendo? No Este тот tiene hack Este tout tiene hack Madre mia Madre mia Lo que le estoy metiendo a esta gente Madre mía Loco Que los deli Becos jotka De primaria chico qué increíble madre mía lo que es saber hasta la arquitectura de las casas sabes que las casas esas porque seguir disparando a la derecha porque las casas esas revueltas que tienen dos habitaciones y están en medio y tiene un punto en el bote el cual no pueden pasar por eso seguir disparando hasta la parte de la esquina de la izquierda por eso dije coño ahí tiene que estar él porque ahí es donde se escondería normalmente o donde me escondería yo normalmente que el otro de la derecha es trampa si vas para allá te eliminó no vayas para la derecha que te eliminó no vayas para la derecha ya te vi ya te vi te dije que no fueras para la derecha agua es ninja también de primaria que buena pelea contra esta gente madre mía loco que buena pelea contra esta gente loco si chico como voy a usar los puños contra esos troles cree que yo voy a acercarme la carne de puñetazos a la gente chico a mí la verdad me parece que los puños esto lo único bueno que tiene es esto mira voy a margar con un poco a ver para que haga voto para ganar el asunto le pego buenos diálogos buenos diálogos eso es un voto me han tomado morado arregado chico espero que les haya gustado pero hoy estuvo bastante divertido partidas asombrosas me pareció bastante chévere que les pareció el enfrentamiento del escuadra al final califícamelo por favor chicos 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 no te me vayas aún todavía como puedes apreciar la partidaza que he visto a continuación mereces un pedazo de like y una compartida si no les molestia espero que la parte superior tenga más contenido de su de later y lo disfruten chicos nos vemos un próximo vídeo los quiero mucho pues sí chau chau